hola a todos bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre algunas teorías de spoiler para el episodio 4 del vl cutie by the series así que comenzamos con el vídeo bueno para este episodio amigos creo que ya los chicos se van a ir a vivir juntos y además al parecer se nos viene un besito de esta pareja otro besito amigos otro beso y bueno como sabemos el episodio quedó en que lian fue a la casa de cuya para ir para decirle no que se van a ir a vivir juntos cuya no quiere amigos no quiere es más encerró en su cuarto como vimos pero pues lian mágicamente apareció en su balcón no sé cómo hizo este chico a lo spider-man se trepó y pues apareció ahí y después ya cuando ingresa al cuarto pues le menciona no de que su madre ya le había dado permiso para que cuya se vaya a vivir con el cuya no quiere amigos no quiere es más les cuento de que en el libro en el libro justo en esta escena cuya como que se quiere nuevamente pues escapar de lian para no escucharlo entonces lian pues para retenerlo a cuya le da un besito si amigos el segundo besito de los protagonistas aunque no sé si este beso lo veamos en la serie todo depende del director amigos todo todo depende del director así que bueno hay que esperar entonces cuando yo ocurre este beso en si amigos pues cuya no está tan seguro con respecto a los sentimientos los cuales pues lian tiene hacia él es más él cree de que lian tal vez le está haciendo una broma de que pues no lo está tomando en serio no es que cuya ya tiene ese pensamiento de que lian no lo quiere no lo ama por las palabras que le había dicho pues en el primer episodio entonces ya se quedó con esas palabras y pues como sabemos cuya siempre está enamorado de lian desde que era pequeño siempre lo ha amado y el hecho de que le haya dicho las palabras tan duras a cuya pues si lo lastimó demasiado cuya ahorita está con el corazón roto amigos en pocas palabras se siente triste se siente mal porque él cree de que lian no lo ama a él cosa que no es así lian si lo quiere amigos y lo ama lo que pasa es de que lian también está un poco como que triste tiene sentimientos de tristeza y enojo porque él sabe muy bien de que cuya le oculta las cosas de que le miente con respecto a su otra vida y muchas cosas más no y por ese motivo también pues lian está enojado y bueno al final pues cuya si se va a vivir con lian se va a vivir juntitos es más todavía cuya le pone algunas condiciones se le menciona más que todo de que debe tener un cuarto el cual este nadie puede ingresar y también vemos de que en el avance vemos de que cuya está también un poco triste por el tema de que tiene que abandonar algunas cosas por ejemplo por su moto no por ejemplo la moto kilín la cual él quiere y ama no y la está abrazando vemos en el avance y también vemos de que está conversando con su mejor amigo en el avance también vemos de que los chicos los protagonistas van a tener una escena y también vamos a ver unas escenas de la pareja secundaria así que bueno amigos digamos ustedes qué opinan qué piensan creen de que si veamos un besito de los protagonistas tal vez justo en esta escena este lian bese a cuya déjenme acá bajito sus comentarios como les dije en el libro si pasa este beso pero en la serie aún pues no sabemos no tal vez sí tal vez no pero ustedes déjenme sus comentarios por último vemos una escena en la cual lian va a coger a cuya se van a vivir juntos cuya se despide cuando llega a la casa él se sorprende no porque la casa es completamente hermosa bella muy grande y también pues vemos de que hay cuya tiene estos peluches los cuales en sí son peluches que tienen un gran significado para cuya son peluches los cuales lian le regaló a él es por eso que ya pues cuya los ama bastante además amigos también nos viene un besito el cual miren estas escenas estas escenas yo creo que si lo vamos a ver el próximo episodio porque están con la misma ropa ahí lian le da un besito pero en la mejilla no y pues cuya súper sorprendido está muy confundido no porque como diciendo porque lian está haciendo esto si es que lian no está enamorado de mí no él sigue confundido y muchas cosas más y también por último este escenario la cual me emociona cuando cuya está saliendo de la ducha y justo ahí sale lian no y pues lian al parecer lo vio así no hay amigos ahí los chicos súper sorprendidos así que bueno si no vienen muchas cosas para el próximo episodio y ustedes cuéntenme qué opinan que piensan con respecto a esto cuáles son sus teorías y ahora si terminamos por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá abajito su comentario también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes primero pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el vídeo así que me retiro bye bye cuídense mucho y